La cantidad del personal médico que ofrecerá asistencia a los pacientes durante estos tres días fue incrementado para poder dar abasto en caso que sea necesario. Todos los recursos humanos están reforzados. Esto incluye una lista para segunda llamada, para que si los que están de servicio ya no dan abasto, se hace la llamada para que vengan a reforzar otro personal. Tanto en el hospital Ney Arias Lora como en el Darío Contreras aseguran contar con los materiales e insumos necesarios. Todo lo que puede necesitar un paciente de emergencia, todo lo que es material gastable, gasas, vendajes, soluciones, equipos de sutura, medicamentos que tienen que ver con intoxicaciones. Los accidentes de motocicletas son los casos que mayormente son atendidos cada año durante Semana Santa. Estos ocupan el 74 o 76% de las personas que vienen a ingresar a través de las salas de emergencia. Y es importante advertir con relación a esto que es importante que insistan las autoridades en que usen el casco protector. Asimismo, los hombres son los que principalmente asisten a las emergencias y las edades oscilan entre 15 y 35 años. Dan la percepción de una falta de valores, cultura, vienen con una serie de atuendos, aretes, dibujos, que nos indican a nosotros que la falta de orientación de los padres, valores, y ese tipo de cosas, influyen mucho en el tipo de paciente que viene a la sala de emergencia en el proceso de la Semana Santa. Ciudadanos se quejan y dicen que algunos de los hospitales del país no están lo suficientemente preparados para dar asistencia al gran número de pacientes que se presentan en este feriado. Bueno, hay hospitales que carecen de los materiales para la sutura y también para las personas que llegan traumatizadas por los accidentes. Cuando uno viene con el paciente, o le falta gasa, o le falta el rayo X tamalo, o sea que no están 100% preparadas. Que se prepararan mejor para este tiempo porque hay muchos accidentes y la persona cuando viene quiere que los atiendan y a uno lo tratan muy mal en las emergencias. Solo en el hospital Ney Arias Lora durante el 2013 la cantidad de casos aumentó en más de un 30% en comparación con los días ordinarios. Autoridades de la salud llaman a los ciudadanos a tomar con precaución esta Semana Santa para así evitar los casos de emergencias durante este azueto. Jessica Soriano, Noticias S.N.